No quiero ver violencia, no quiero ver droga, no quiero ver dictadura. No quiero ver violencia, no quiero ver violencia, no quiero ver violencia, no quiero ver violencia. Hola mundo, esto es lo que ven y somos hoy. No quiero ver violencia, no quiero ver violencia, no quiero ver violencia. No quiero ver violencia, no quiero ver violencia, no quiero ver violencia, no quiero ver violencia. Esto es lo que veo en mis ojos Hoy Basta ya de tanta injusticia Hola mundo Esto es lo que veo en mis ojos Hoy Basta ya de tanta injusticia We are tomorrow people Seguid vuestros sueños We are tomorrow people No os detengáis We are tomorrow people Somos la gente del mañana We are tomorrow people Quiero ser feliz siempre Hola mundo Esto es lo que veo en mis ojos Hoy Basta ya de tanta injusticia Hola mundo Esto es lo que veo en mis ojos Hoy Basta ya de tanta injusticia We are tomorrow people We are tomorrow people We are tomorrow people Basta ya de tanta injusticia 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 Basta ya de tanta injusticia